¿Qué cojones? ¿A qué va a venir el hater? What the fuck? Tiene motosierra, ven Venga, ven ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido? ¿A qué cojones has venido otra vez? Bajad aquí, os mataré, bajad aquí Ahora mismo ¿Qué cojones hacemos? ¿Bajamos a reventarle la cabeza o no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te bajes a reventarle la cabeza o qué? Ahora mismo Vete, o llamaremos a la policía Está viniendo la puta policía, está viniendo la puta policía Y ahí está el puto hater, ¿vale? 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 No, 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 no Y ahí está el putísimo hater, y es como voy a pasar la puta policía ¡Por la policía! ¿Qué cojones? ¿Que se está yendo por la puta policía? What the fuck, tú, what the fuck, que va a volver la policía ahora Corre, 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 corre Bro, bro, ¿qué está la policía ahí? Nadie me va a parar de matarnos Nadie Se acaba del puto bosque Literalmente está el loco de la cabeza ¿Y la policía en serio ha pasado sin hacer absolutamente nada? Vieron pa' un motosierra en la carretera y se van a... Y después quieren que les confiemos nuestra maldita vida ¿Qué cojones ha dejado ahí, bro? Mafia Rusa, por favor, suscribiros absolutamente a todo el mundo como está en esta pantalla O sea, esta pantalla gigante Pum, pum, pum Pulsar al botón rojo para que se convierta totalmente en gris Para superar a Cristiano Ronaldo Porque él ahora mismo tiene casi dos millones y nosotros un millón seiscientos cincuenta mil, creo Así que por favor, Mafia Rusa Pum, 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 pum Para reventar a Cristiano Ronaldo Y ahora sí que sí, vamos a ver lo que hay ahí ¿Y esto? Cojones, tío, what ¿Es como sangre? No, 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 bro Encima sangre súper roja Fijaros que es súper, pero que es súper reciente Debe ser de algún animal No, no, de animal de qué Se habrá cortado algo con la motosierra o... Un dedo a lo mejor o algo... ¿Cómo se va a cortar un dedo? Pero a lo mejor se ha cortado un dedo, eso es verdad A lo mejor ha cortado algún animal ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? Una mano, tío ¿Qué? ¿Qué? No, 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 para, para, para ¿En serio? ¿Qué es eso? No, no, no lo toques Tío, qué asco, tío, está reciente, tío No, 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 no ¿Pero es una mano real? Tío, mira la sangre, está aquí De eso venía No lo toques, no lo toques Bro, 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 no lo toques Que puede tener enfermedades, tío Que es una... Es una maldita mano amputada harta, tío Es una maldita mano amputada, tío ¿Qué coño? Es de plástico, bro Es de plástico Pero pensaba que era real, bro Es de plástico, qué cojones Es que desde lejos se ve totalmente real Pero ya no es que no sea real, es decir La cosa es que el hater se está currando absolutamente todo esto Que ha dejado sangre aquí Ha dejado una maldita mano Es que es totalmente real En plan, what the fuck Y no le ha parado ni la policía cuando lo ha visto con una maldita motosierra No, 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 está ahí, está ahí, está ahí Vente, 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 vente Espérate, espérate Quiero que absolutamente todo el mundo deje su puta light Fijaros, no podemos hacer que entre a casa, eh Como entre a casa la hemos cagado totalmente No, 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 para, 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 para Está abierta la puerta ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven, ven! Venga, vente, 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 vente Tú por ahí, tú por la derecha y yo por la izquierda Para, 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 espérate, espérate, espérate ¿Qué cojones quieres? ¿Qué cojones quieres? Vamos a hablar, ¿qué cojones quieres? Voy a matar a todos Vale, pero ¿por qué cojones vienes a nuestra puta casa, bro? No tengo miedo a nadie Acabo de vacilar a la policía ¿Crees que voy a tener miedo de unas niñatas como vosotros? Quieto, quieto, quieto ahí Vamos a tener una conversación tranquila Deja la motosierra No Tú por la derecha y yo por la izquierda Deja la motosierra y ya hablamos tranquilos Hablamos tranquilos No, 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 que no se acerque Hablamos tranquilos NACAR, 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 NACAR NACAR, 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 NACAR NACAR, NACAR, NACAR Tranquilo, 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 tranquilo Lo único que te quiero es preguntar ¿Tú sabes que somos nosotros? No, no os tengo miedo Vale, tranquilo, tranquilo NACAR, tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás ¿Y por qué vienes a casa? Porque os odio Que nos odias, que te hemos hecho muchas cosas NACAR, 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 tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Alejate voy, no me da miedo tu motosierra Mira, te lo digo muy en serio Tranquilo y mantén las puras distancias Vamos a solucionar esto tranquilamente ¿Qué es lo que cojones quieres de nosotros? Te lo daremos, pero déjanos en paz Quiero 10.000 euros ¿Cómo que 10.000 euros? ¿Qué quieres que te dé también la casa o qué? Tira, tira, vete, vete Nos vamos a ir a casa Tranquilamente nos vamos a ir a casa Tranquilo, dos metros de distancia Quédate quieto también, quédate quieto Dos metros de puta distancia Dos metros de puta distancia Mátalo, vete, dale, dale Vete, vete, vete ya, vete ya, vete ya Se mete pa'l puto bosque Lo he reventado, pero me ha dado un golpe fuerte Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Ven, ven, ven A puerta, a puerta Vente, vente, pero cierra, cierra, cierra Lo he reventado del suelo, pero me ha dado con algo que tiene el ojo Estoy muy seguro de que va a volver ¿Qué dices que va a volver? Si ya no vuelve, lo he reventado, le he metido un par de ganchos 100% va a volver ahora en un minuto No va a volver, no va a volver Te lo aseguro yo que 100% va a volver No sé ni cómo se ha levantado Te lo aseguro yo que 100% va a volver Que no, que no, tranquilo, tío, vamos a cenar ya y ya está, tío Ya no va a volver Es que no puede ni levantar 100% va a volver del puto bosque Nah, que ahora estoy muy seguro de que 100% el puto pavo va a volver, bro Pero obviamente va a volver, tío Obviamente No va a volver Claro que va a volver, o sea Es que 100% va a volver Nah, que ahora que 100% Es que 100% va a volver 100% va a volver No se puede ni levantar el pavo ese ¿Cómo no se va a poder ni levantar, bro? ¿Cómo no se va a poder ni levantar, bro? A ver, Nacar Da igual que lo hayas echado Lo importante es que 100% va a volver Y es así Y es realmente así, bro Es así Te lo aseguro yo De que ese pavo no vuelva a pisar esta casa Me voy Vale, vale, tranquilo La verdad es que a Nacar lo veo como súper, súper, súper tipo Súper chulo de que lo ha reventado Que ha hecho absolutamente todo, ¿sabéis? Sí, sí Tú siéntate Sí Y está ahí como si no estuviera pasando nada, ¿sabéis? Está ahí que parece una maldita morsa Acabo de escuchar algo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando en esta puta casa, tío? Es que 100% estoy seguro de que va a volver, tío Pero bueno, no me voy a hacer paranoias Que si Nacar dice que no va a volver Pues según él, pues no va a volver Es que no para de escuchar ruidos por ahí Es que no para de escuchar ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Cómo sabía que el puto que estaba ahí? Me cago en la puta La carayita tranquila Dios Está justamente ahí No, 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 se quiere meter con los cerdos Los cerdos que tanto creéis No, 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 los cerdos no, por favor Los cerdos no, por favor Los cerdos no, los cerdos no Me cago en la puta madre que me parió Que como arranque la puta madre Se está metiendo dentro Se está metiendo dentro Vale, no Está arrancando la puta motosierra Está arrancando la puta motosierra Está pegando al refugio de los cerdos Los está abriendo Está abriendo a los cerdos Está abriendo a los putos cerdos Tío Están ahí Están ahí Que tienen un montonazo de miedo Tienen un montonazo de miedo ahí los cerdos Pero para, por favor No, 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 por favor Que les... Les está metiendo Les está metiendo con la puta pala ahí Tengo que avisar a Nacar 100% Tengo que avisar a Nacar 100% Nacar, 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 Nacar Vamos, vente, 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 vente ¿Quieres venir? Me cago en la puta Quiero que absolutamente Es que todo el puto mundo Pam, 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 pam Para superar al Cristiano Ronaldo Shhh ¿Ves? ¿Ves? Te lo estoy diciendo Que está reventando la poca Se te hagan los dedos Vente, vente, vente Sois igual de cerdos que vuestros dueños Os voy a matar Me voy a matar igual que vuestros dueños Silencio, silencio ¿Qué cojones quiere ese puto pavo? ¿Qué cojones quiere ese puto pavo? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Los cerdos, Pepe, Pepe, ¿qué hacemos? Ya, y... ¿De verdad tú crees que yo tengo la puta solución? Simplemente hay que vigilar lo que está haciendo Y ya está Un objeto para dar La salida Shhh Cállate, cállate Cállate, cállate Coño Yo, yo, yo Te estoy buscando algo Te estoy buscando algo Te está buscando Quita, quita, quita No, 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 no Shhh Cállate, no, 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 no Shhh Silencio, silencio ¿Cómo encuentras al maldramotrío? Qué luchas me cago en la puta, tío ¿Qué quieres hacer? ¿Qué cojones muestra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cojones se está haciendo? Está buscando algo 100% ¿Qué quieres? Está loco ¿Dónde está, tío? Se está buscando, vamos, por todos Maldito firehouse Está yendo a tu habitación Está yendo a su puta habitación Maldito team fire ¿Dónde está? ¿Cómo es que? Se va a la puta habitación Es que está buscando algo Busca algo, pero yo tampoco entiendo lo que quiere buscar Es que no tenemos nada, por así decirlo De valor en casa, no tenemos absolutamente nada Que digas tú, wow, impresionante, ¿no? Está buscando detrás de la maldita pecera ¿Dónde está el maldito team fire? ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que quiere? No entiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que quiere hacer, tío? La cosa que me queda más clara es que la habitación que me has atacado ha sido la tuya Tiene que ir a por ti No, no Claro, es que obviamente tiene que ir a algo que esté relacionado conmigo Pero la cosa es que no entiendo el qué ¿Qué es lo que puedo buscar en mi habitación? Que no esté en las demás habitaciones Porque es que a mí me ha hecho un destrozo de la hostia Y a los demás no ¿Dónde puede, coño, estar? Me he quedado súper loco, tío Porque le he metido un puñetazo y se ha quedado... Hay que ir a mi habitación Creo que se ha ido abajo Creo que se ha ido abajo Creo que se ha puramente ido abajo No, no, no Porque ahí está mi coche también Cierra, cierra, cierra todo Cierra todo Cierra todo Me acabo de seguir en Instagram Creo que el hater ha reventado su maldito cartel Fijaros, pobre Raúl Calini Pero bueno, Raúl, muchísimas gracias por seguirme en Instagram Que está en la primera línea de la descripción Ya sabéis que absolutamente todo el mundo que me siga en Instagram Va a salir en la pared de todos los seguidores Raúl, tu cartel va a ser el único que está literalmente reventado Fijaros por aquí Estoy 100% que en un minuto va a volver el hater Es que estoy 200% seguro Por lo cual vamos a esperarle en mi habitación Nos esconderemos en el maldito jacuzzi Y miraremos lo que yo quiero de esta casa Raúl, te recordaremos como un maldito eres Así que, mafia rusa Vivir al máximo os lo prometo Porque ahora mismo nos vamos a enfrentar a puñetazos Con el maldito hater Y la marca de guerra está justamente en el nombre de Raúl Así que si vosotros también queréis salir en todos los vídeos en la pared Y que yo os esté constantemente viendo Desde mi maldita cama preciosa Que le acabo de reventar todas mis cosas reventadas Mi maldito peluche favorito Con este peluche yo duermo Sí, sí, parece un poco de niño pequeño Aunque sea ruso Y literalmente haya disparado un maldito tanque Disparado de armas Disparado de un montón de cosas Y que voy a ir a la mili en más o menos dos meses Ya que mi cumple es el 11 de enero de 2022 O sea, 2022 en dos meses Cumplo 18 años Y ya sabéis que a los 18 años Voy a ir al maldito ejército Y creo que ahí ya no va a ser solamente disparitos Montar en tanques Creo que ahí va a ser muchísimo Muchísimo más peligroso La cosa es que necesitamos recuperar las malditas armas ¿Dónde están las malditas armas? ¿Tú crees que todo el tema de las armas? Todo lo de la denuncia Todas las llamadas de anteriores vídeos de que nos denunciaron por tener armas Es cosa de este hombre? Podría ser, aunque creo que deberíamos investigarlo un poco Yo, más que investigarlo Lo único que haría es Vamos a apagar justamente todas las malditas luces de la casa ¿Vale? Coge, sí, sí Coge esto Yo cogeré la maldita espada de los defensores de esta habitación Y vamos a meternos justamente por aquí Al jacuzzi Donde simplemente tendremos que estar aquí quietos Y esperar a que venga el hater justamente por aquí A la que venga el hater Aquí seguramente cogemos y le pegaremos una paliza entre los dos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Todo esto ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿En el armario? Seguimos claro Queremos aquí Las llaves del coche Las llaves del coche Deja eso, deja eso ¿Por qué voy a coger las más llaves del coche? ¿Qué cojones? Necesito el puto coche, Naka Necesito el puto coche Que no nos da el coche Pero que a mí sí Que es mi puto coche Es mi puto coche, bro No, 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 no Puto coche, bro Mi puto coche Mi puto coche, tío Que lo va a estrellar Que está la puta puerta cerrada Que no se da ni puta cuenta Está abriendo la puta puerta y se va a llevar el puto coche Quiero salir, Naka Quiero salir, coño Pero por qué no, tío No podemos, porque te puedo dar con la motocicleta Para, para Déjame, déjame Eh, eh Para, para Mi puto coche Mi puto coche Mi puto coche Que le está saliendo humo No Qué coche No, tío Mi puto coche, joder Me acabo de mandar el papo un audio Las armas rusas, Arta ¿Qué? ¿Tiene las armas? Y, por fin, no sé si queréis ver cómo fuimos a la casa de The Hater Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Y, por fin, no sé si queréis ver cómo fuimos a la casa de The Hater ¿Qué? 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 ¿Qué?